buenas tardes estimados amigos con el proyecto de la energía eléctrica aquí con el abuelito antonio y sus nietos vamos pero fijos y el proyecto de la energía eléctrica también incluye succionar allí el agua del pozo así que aquí empezamos ya compramos la bomba y también ahorita vamos a comprar el material para la construcción del muro donde va a ir colocado el contador y posteriormente puedes llamar a un electricista para que haga toda la instalación eléctrica y fontanero porque aquí van dos en lo que es el pozo van dos personas de la mano que es el fontanero y el electricista así que aquí ya dimos el primer paso ya compramos la bomba y vean aquí también ya compramos este material esto es lo que va en la parte de afuera aquí es donde va a venir el cableado del poste para la casa y también aquí está la varilla de cobre que también por ley hay que comprarla y esa va a enterrar en la tierra y pues también este protector ajá y aquí tenemos el demás material vean ustedes aquí ya casi estamos listos se gasta el dinero te lo va a mostrar la factura de cuánto hemos gastado allí en todos estos materiales bueno aquí que lo guarde ya el abuelito y yo ya les mostré a ustedes lo que compramos hoy bueno pues ya estamos viendo aquí el lugar donde se va a instalar el poste digamos así que va a sostener los cables que vienen de la energía eléctrica de por allá más o menos así que aquí vamos a trazar pero y cuánto va a correr de manejo a don paulo y aquí nosotros lo vamos a abrir un metro cuadrado de la tierra en cuánto tiempo va a estar mañana no mañana no voy a terminar no pues que va a haber otro día más donde lo venimos a tallar va usted sabe que nos trabaja bien estéticos y como le gusta a usted va bueno ahorita vamos a tratar démosle pues y aquí está eduardo cómo estás bien todo bien cómo está bien bien ok está don antonio también bueno así es estimados amigos aquí vamos ya bueno pues así se inicia el proyecto de instalación de electricidad aquí con los niños eduardo juanito y maría y también el abuelito antonio ese es el sueño de los niños tener electricidad y ya lo estamos cumpliendo poco a poco bueno y los bañones nos dijo que hacía falta más hierro así que venimos hoy a comprar más se gastaron entonces 302 quetzales increíble todo lo que se gasta en un mundo está la bolita también otra bolita calidad gracias por favor bueno nos toca que trabajar bajo la lluvia lluvia intensa esta tarde pero por algo pasa en los colores ya estamos aquí trabajando entonces con la formaleta ahí está maría observando también y también este kimberly va vamos a kimberly kimberly vecino de maría bueno y también aquí los niños se ponen pilas a ayudar a escarbar para que todo esto salga lo más rápido posible y es lamentable que en pleno verano esté lloviendo no contamos con esta lluvia pero ahí está juanito vean ustedes ahí está eduardo también ayudando a escarbar y hay otros amigos allí de eduardo y de juanito vecinos está duro va bueno mientras tanto ya trajimos el hierro que fuimos a comprar también quiero indicar ahí que se gastaron 100 quetzales de flete pero ya estamos aquí en casa de don antonio agua quieren ya se gastó y le vamos a comprar unas gaseosas aquí a los niños vaya si se lo merecen porque hoy si están allí ayudando a eduardo quien está escarbando y juanito está ahí con la sombrilla ayudando a que no se mojen pero esta sombrilla es insuficiente para tanta lluvia y aquí de este otro lado ya está el constructor haciendo la formaleta y también ya se hizo la parrilla ven pues este en la zapata bueno mientras tanto que el abuelito antonio está preocupado porque se le quebró el ahorcón dice aquí está el abuelito también luchando con su ahorcón porque se le quebró dice y ahorita va a poner un nuevo un tarro nuevo antes de que se caiga la casa este es el sacrificio entonces los niños escarbando allá el abuelito luchando aquí con ese agujero para que no se caiga su casa y los constructores ya haciendo la formaleta también me indica el abuelito antonio que este es el listado que le dejó el señor electricista para lo que va a ir adentro adentro de la casa para la instalación de la energía eléctrica suplicamos estimados amigos que nos echen la mano allí ya nuestra amiga carmen de españa autorizó el cambio así que vamos a ver ahorita que está lloviendo vamos a ver allí cuáles son los cambios que tenemos quienes nos están apoyando y también suplicamos el apoyo y para que puedan tener electricidad estos niños ya que estamos haciendo aquí el sacrificio bajo la lluvia pero así toca todos están trabajando que no hay nadie que se quedó sentado ni acostado todos y maría también preparando el fresco y el almuerzo que también ya fue compartido aquí así que quitó todos trabajando a los dos o el agua ahora cuánta profundidad van a echarle pues falta más a la gran más hondo falta bastante pues tenga cuidado con el tubo no no vayan a perforar porque es el agua ajá hay que cuidarlo sí pues está bueno hay que cuidar el tubo porque no vamos a tener problemas ahí con los vecinos me llega ahí estamos entonces vamos a comprar unas gaseosas ahí para que se refresquen quiero agradecer entonces a anónima por los 772 que sales que nos envió esto se utilizó para la electricidad ya se utilizó gracias anónima por los 772 que sales muchas gracias también quiero agradecer a melba morales tenemos aquí también a melba morales muchas gracias por el apoyo aquí a los niños para la electricidad también ya se utilizó allí gracias melba ella nos envió 812 que sales muchas gracias melba también quiero agradecer a la suscriptora que les dije carmen de españa quien había dicho que para un sumo bueno para despensa y que le comprara sumo ahí natural y dice que les envía un abrazo desde españa pero me acaba de llamar carmen y dice que mejor ya no se compra la despensa sino que quiere que los 826 que sales que ya nos mandó se utilice para la construcción del muro y que tengan electricidad también ya se está utilizando en este caso porque se puede comprar más hierro y también para utilizar aquí con la mano de obra pero nos falta bastante también estimados amigos si alguien más quiere apoyar aquí a estos niños por favor suplico el apoyo en cuanto a casandra y llegar de guayoming este ya se compró la despensa que ellos nos indicaron si alguien más quiere también colaborar aquí está a disposición el número de teléfono quinientos dos cincuenta y ocho treinta sesenta y nueve ochenta y seis quiero agradecer también a la familia cerrato hernández que colaboraron con setecientos setenta y siete esto es para la construcción de el muro y puedan tener electricidad muchas gracias también quiero agradecer a señora reséndiz para la electricidad se está ejecutando también señora reséndiz setecientos noventa y ocho quetzales también a anónimo de nos está colaborando con trescientos quetzales gracias para la electricidad entonces dice gracias al señor jesús por su infinita misericordia todo esto estamos trabajando el día de hoy bajo la lluvia espere y más imágenes para ver cómo nos va en esta construcción no paramos y seguimos aunque sea bajo la lluvia trabajando y ahí está también el sacrificio del abuelito antonio para que no se caiga su casita déjeme decirle también aquí estimados amigos que esta casa no es del abuelito antonio que están posando por eso es que no se puede hacer una construcción fuerte sólida ya que donde viven pues es del estado aunque aquí pues ya hay gente que tiene viviendo 20 años 25 años y todavía no los han sacado pero así pueden seguir también otros 25 años ya es cuestión de que si el estado los va a sacar o no pero por ahora no tienen nada seguro aquí en lo legal y está entonces la boleta antonio reforzando su casa con ese tarro que si no se cae y es que ya la verdad también estos tarros ya se ven inclinados para acá bastante inclinado ojalá no caiga aquí esto ahí les trato de colocar la cámara lo más recto posible para que ustedes vean el grado de inclinación que tiene ya esto y allá en el fondo viene también otro vecino de por acá el famoso abuelito kiki vean ustedes que trae ahí en las manos viene caminando de lejos a regalarme estos plátanos dice ok vamos a esperar que el abuelito entonces abuelito los platanitos gracias por los platanos abuelito ahí lo vamos a utilizar para atolito muchas gracias incluso para hacer plataninas también vamos a guardar entonces aquí va a estar trabajando con con los vecinos vamos a guardar el carro de una vez bueno pues ahí se aleja el abuelito kiki y por el corre corre no les había mostrado el material pero aquí está ya el piedrín más piedrino ya es la arena suficiente dice aquí el constructor para el mudo aquí ya se hizo la parrilla para la zapata vean ustedes tiene que quedar también fuertes esa columna y aquí está el cemento y aquí hizo la lucha el abuelito antonio para dejar bien seguro ahí su casita aquí están también las tablas que van a servir para la formaleta también se van a utilizar ahí tablas bueno y don antonio ya colocó ahí ese pararla en su casita y ahora viene aquí también ayudar para que esto sea lo más rápido posible mientras el constructor está allí haciendo los esqueletos de hierro cuántos niños estuvieron aquí trabajando uno, dos, tres, cuatro solo 4 bueno ahí están ya los niños refrescándose y también Pablito y Don Pablo con el pan de una vez va hasta panito le dimos ahí bueno y aquí vamos a agarrar también un panito nosotros porque no hemos almorzado y nos tocó duro aquí trabajar bueno y queremos agradecer ahí también a María por ayudarnos a repartir la gaseosa y también el pan ya todos comieron va y el abuelito Antonio ya comieron no ha comido todavía no ha comido falta ah bueno al abuelito Antonio hay que hablarle fuerte porque ya no escucha bien dicen va le cuesta escuchar bueno pues ahí está entonces si no ha comido abuelito ahí está el pan todavía y gaseosa hasta que termine ah bueno esa es la meta entonces el abuelito dice que hasta que termine va a comer muy bien pero los niños ya comieron allí y pues ya el agujero ya va profundo el pollo también ya comió el pollo el pollo el pollo el pollo ya comió el pichaco de hierro el pollo ¿cuánto le va a bajar? un metro ¿quién es mucho ese metro para llevar? pero que quede seguro abuelito ¿estamos bajando usted siempre? sí pero hay que quede seguro más vale hacer caso del constructor abuelito y vean ustedes este bonito pollito que tiene aquí María y los niños y así vamos ya con la estructura de hierro hierro bueno ya la tarde ya se está yendo ya viene la noche pero lo importante también es que ya dejó de llover y nos deja trabajar aquí ya más tranquilos el abuelito Antonio sigue trabajando no quiere que le damos un poco no no quiere ayuda no quiere ayuda el abuelito Antonio que ustedes se fueran a cambiar también va si está mojado güeyto ah braya ¿sabe que no se llama güey? le dicen Goyo pero entonces ¿cuál es el nombre? Goyo es Apodo no ah es Apodo Brian es su mero nombre ¿cuántos años tiene Brian? 7, 8 8 años ¿estás estudiando o no? no tercero tercero es amigo de Eduardo no él no está estudiando ¿no está estudiando? sí está estudiando ¿sí o no? sí es amigo de ustedes el otro hermano es igual a Ciel ¿cómo es? igual que él ¿él cómo se llama? Luis 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 ok vayan ustedes cómo va el abuelito Antonio ahí y ya no quiere que le ayuden los niños dice y ahí va la cancha con su hermano bueno y así entre todos es más rápido ahora está Eduardo ahí también bueno y aquí ya nos va entrando la noche y el abuelito Antonio sigue escarbando y también le está ayudando ahí Eduardo y Juanito y del otro lado también está el albañil allí armando la columna pero esto sigue porque no podemos perder tiempo ya que la empresa eléctrica lo quiera esto ya bien instalado en dos días trabajamos hoy y todavía mañana para pasado pues el que venga ya la empresa ya venga a ver y si llena los requisitos se va a colocar la electricidad y de lo contrario pues habría que reforzar o hacer lo que haga falta bueno Eduardo ya no se mira y no hay energía eléctrica que va a pasar con ese agujero que va a pasar con ese agujero cuando se termina para mañana para mañana cuánto le falta ya son los dos cuartas dos cuartas y se termina sí me voy a levantar temprano mañana temprano te vas a levantar para continuar escarbando ya cansado con tu otro hermano con Juanito ya cansado Eduardo pero ya avanzaron bastante más de la mitad ok Eduardo y llegamos a la parte que no mucho les gusta a la mayoría porque lo consideran aburrido pero es mi obligación entregar cuentas entonces el día de hoy estamos aquí con las cuentas del proyecto electricidad de pozos niños de las rutas gastos una bomba periférica de agua nos costó 270 quetzales eso es lo que estás diciendo van a ser ahí sí pero aquí se los comprobo con factura ahí está la factura 270 quetzales ok luego viene aquí accesorios para instalación del contador de electricidad 545 quetzales 545 quetzales también aquí les muestro la factura ahí están todos los accesorios para lo que va a estar ahí como en el poste en el muro para recibir la electricidad de la empresa ahí está entonces total 545 bueno pero todo eso no se va caminando solo hay que pagar flete flete del traslado de los accesorios anteriores 100 quetzales ahí está luego viene la compra de materiales de construcción 550 quetzales esta es la primera compra de materiales de construcción 550 quetzales sí pero eso lo estás hablando aquí está la factura aquí está todo lo que se compró total 550.50 quetzales ok pero también eso hay que trasladarlo y aquí se pagó el flete de la primera compra de materiales 100 quetzales ahí está todo indicado luego viene una segunda compra de materiales de construcción porque el albañil nos dijo allí que hacía falta más material bueno fuimos y gastamos allí 302 quetzales ¿dónde está la factura? aquí tenemos la factura 302 quetzales se gastó aquí con más material 302 quetzales ok al igual el flete de la segunda compra de material de la construcción anterior o sea esto se gastó 100 quetzales de flete luego se compraron allí 6 sacos de cemento 6 sacos de cemento nos indica aquí 432 quetzales aquí también está la factura 6 sacos de cemento 432 quetzales ok pero eso también no va solo hay que pagar flete flete cemento anterior 100 quetzales bueno y aquí también hay que pagar la mano de obra y el constructor nos cobró 500 quetzales al hacer la sumatoria uno por uno nos indica aquí la cantidad de 3000 quetzales aproximadamente bueno y quienes sufragaron aquí todos estos gastos por ahora tenemos los siguientes donadores anónima con 772 quetzales melba morales con 812 quetzales carmen de españa con 826 quetzales familia cerrato hernández 777 quetzales señora reséndiz 798 quetzales anónimo 300 quetzales al hacer la sumatoria de los donadores tenemos la cantidad de 4285 quetzales si a esta cantidad que ingresó 4285 tenemos aquí los ingresos 4285 le restamos lo que se gastó 2999.5 egresos 2999.5 al hacer la resta 4285 quetzales menos 2999.5 quetzales tenemos en caja 1285 quetzales te va a alcanzar eso para todo lo que vas a hacer no suplicamos el apoyo ahí estimados amigos para seguir apoyando allí a los niños que venden fruta tenemos en caja 1 1.285 quetzales pero ahorita viene el gasto ya para toda la instalación eléctrica interna es decir en la casa y no digamos lo del pozo que eso es otro proyecto ahí que pues si ustedes nos siguen colaborando claro que lo vamos a ejecutar gracias y nos vemos a la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.